Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de química de las BAU de septiembre de 2011, opción B. Vamos a la cuestión 1. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones. A. Asigne los valores de radios atómicos 74, 112, 160 en picómetros a los elementos cuyos números atómicos son con número atómico de 4, 8 y 12. Vale, a estos elementos vamos a decir que es el elemento A, B y C. ¿De acuerdo? Entonces, el elemento A que tiene un número atómico de 4, su configuración electrónica será la siguiente. Número atómico igual a 4, seguimos en diagrama Müller, entonces será 1S2, 2S2. Pertenece al grupo 2, periodo 2. O también podemos decir grupo 2A, que serían los alcalinotérreos, y periodo 2. El elemento B, que tiene un número atómico de 8, su configuración electrónica es 1S2, 2S2, 2P4. Pertenece al grupo 2 más 4, 6, más 10, grupo 16, o grupo 6A, y pertenece al periodo 2. Y el elemento C, que tiene un número atómico de 12, su configuración electrónica es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Pertenece al grupo 2, o 2A, perdón, que he puesto un 5, no, 2A, alcalinotérreos, ¿vale? Y es periodo 3. ¿De acuerdo? Vale, fijaros que los elementos A, B y C los hemos situado en una tabla periódica, y lo que tenemos que indicar es que el tamaño de un átomo depende de dos factores. En primer lugar, del número de capas electrónicas, pues cuantas más capas tiene, mayor es su tamaño, y en segundo lugar, de su carga nuclear. Es decir, del número de protones de su núcleo, pues cuanto mayor es el número de protones, mayor será la carga positiva del núcleo, y por consiguiente, los electrones están más atraídos por él. Consecuentemente, el tamaño será menor al comprimirse un tanto el átomo. Entonces, aquí tenemos que asignar qué elementos tienen esos radios atómicos, ¿de acuerdo? Y indicar, pues también que el radio atómico disminuye conforme avanzamos en grupo, perdón, aumenta conforme disminuimos en grupo, si lo decimos así mejor, y aumenta conforme avanzamos en periodo. Entonces, el radio atómico más bajo sería el radio atómico de B, que correspondería con el de 74 picómetros. Después, el radio atómico de A tendría un tamaño de 112 picómetros, y el radio atómico de C será el más grande, que tendrá un radio atómico de 160 picómetros, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos al apartado B. El apartado B nos pide que relacionemos los valores de la primera energía de inización, 496, 1680, 2080, en kilojulios partido mol, con los elementos cuyos números atómicos son 9, 10 y 11. Bueno, a estos les vamos a indicar que es el elemento DEF. Entonces, el elemento D tiene un número atómico de 9, como indicamos, su configuración electrónica va a ser 1S2, 2S2, 1S2, 2S2, perdón, 2P5, pertenece al grupo 17 o 7A, que son los halógenos, ¿de acuerdo? Y es el periodo 2. En cuanto al elemento E, que tiene un número atómico de 10, su configuración electrónica será 1S2, 2S2, 2P6, es un gas noble, es el grupo 18 de periodo 2. Y el elemento F, ¿de acuerdo? Que tiene un número atómico de 11, su configuración es 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, pertenece al grupo 1, que son los alcalinos, y el periodo es periodo 3. Bueno, ¿qué es la energía de ionización? Pues la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso. Para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso hay que comunicarle la energía suficiente para vencer la fuerza de atracción electrostática de este porso núcleo atómico. Y esta fuerza de atracción depende de la distancia entre el electrón y el núcleo y de la carga nuclear. Entonces, lo que tenemos que indicar es que la energía de ionización aumenta conforme avanzamos en grupo y aumenta conforme disminuimos en periodo. Entonces, el que posee una menor energía de ionización, en este caso, sería el elemento F con una energía de ionización de 496 kJ partido mol, seguido del elemento D que tiene una energía de ionización de 1680 kJ partido mol. Y por último, el que posee mayor energía o mayor en primera energía de ionización sería el elemento E que tiene una energía de ionización de 2080 kJ partido mol. Bueno, y con esto ya tendríamos, resultó el ejercicio. Fijaros que es el típico ejercicio de ordenar con orden creciente de energía de ionización o de radioatómico. Lo único que cambia es que nos proporcionan los datos de las primeras energías de ionización. Muy bien, pasemos al siguiente problema que es el problema número 2. El problema número 2 es de redox y con estecometría. Aquí nos dicen que en un medio ácido el ión de gromato reacciona con el ión yoduro de acuerdo con la siguiente reacción no ajustada, ¿de acuerdo? Y te pide que escribas las semirreacciones de oxidación y reducción y la ecuación química global. Bueno, cuando está en forma iónica es más fácil ver las valencias. Aquí en el caso del cromo tiene valencia más 6, el oxígeno menos 2, aquí esto es menos 1, más 1, cromo más 3, yodo molecular 0 y agua más 1, menos 2. Entonces, el cambio que observamos es que el cromo que tiene valencia más 6 pasa a valencia más 3. Esto significa que aquí se da la semirreacción de reducción y luego el otro cambio que observamos es en el ión yoduro que pasa a yodo molecular con un aumento de valencia dándose lugar a la semirreacción de oxidación. Entonces, escribiendo las semirreacciones de oxidación reducción, empecemos con la semirreacción de reducción, ¿de acuerdo? Tenemos el ión dicromato que pasa a cromo más 3. Y después tenemos la semirreacción de oxidación, que tenemos el ión yoduro que pasa a yodo molecular. Bueno, el primer paso dentro del balance de masas es ajustar aquellos átomos que sean distintos del oxígeno y el hidrógeno. En este caso tenemos dos cromos, hay que indicar aquí un 2, dos yodos. El siguiente paso sería ajustar el número de moléculas de oxígeno con moléculas de agua. En el caso de la semirreacción de oxidación de reducción tenemos el ión dicromato con 7 átomos de oxígeno. Por lo tanto, en la parte de la derecha, en la parte de productos, vamos a poner aquí 7 moléculas de agua. El siguiente paso sería ajustar el número de protones con el número de hidrógenos con protones. Aquí tenemos 7 por 2, 14. Entonces indicaremos en el lado contrario 14 protones. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer el balance de masas. Aquí en la semirreacción de oxidación, en la parte de ioduro, tenemos dos cargas negativas. Vamos a sumar dos electrones como cargas negativas. Y luego tenemos en la semirreacción de reducción, tenemos aquí 12 cargas positivas. Aquí tenemos 6 cargas positivas, con lo cual añadiremos 6 cargas en forma de electrón, que son cargas negativas. Entonces ya tenemos el balance de masas, el balance de 12 cargas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar la semirreacción de oxidación por 3 para la transferencia electrónica y así sumar y anular el número de electrones. Entonces la reacción global, química global, en este caso iónica, sería el ión dicromato más 14 protones, que hacen referencia a la reacción redox en medio ácido, más 6 de ión yoduro, nos dan 2 iones cromo más 3, más 3 de yodo molecular, más 7 moléculas de agua. Y con esto tenemos la ecuación química global ajustada. ¿De acuerdo? Luego en el apartado B se trataría de un ejercicio de reactivo limitante. ¿Por qué? Porque te pide que calcules la cantidad en gramos de iodo obtenido a 50 mililitros de una disolución acificada de 0,1 molar, que se le añade en 300 mililitros de una disolución de iodo duro a 0,15 molar. Bueno, entonces vamos a escribirnos aquí la reacción para llevar a cabo el problema. Aquí pues lo que hemos dicho, el ión dicromato es 1, aquí ponemos un 6, aquí ponemos 14 protones y aquí ponemos 2 de cromo y luego 3 de yodo y 7 de oxígeno. Entonces, lo que vamos a hacer es que la metodología a la hora de resolver esto, podéis utilizar la que vosotros queráis. Yo voy a utilizar la metodología reactivo limitante. Lo que voy a hacer es que voy a plantear, porque tengo dos sustancias, entonces voy a realizar el cálculo de la cantidad esperada del producto en función de cada reactivo y para encontrar el reactivo limitante compararé la cantidad de producto que se obtiene con la cantidad dada de reactivo por separado. Y el reactivo que produzca una menor cantidad de producto pues es el reactivo, en este caso reactivo limitante. Muy bien, entonces vamos a anotar estos datos. Aquí tenemos 50 mililitros de una disolución acificada de 0,1 molar de dicromato potásico, es decir, 50 mililitros aquí de 0,1 molar y aquí de yodo pues nos están diciendo que tenemos 300 mililitros a 0,15 molar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular como la molaridad es igual o la concentración molar es igual al número moles partido del volumen de la disolución en litros, el número vamos a calcular que el número moles es la molaridad o concentración molar por el volumen de la disolución en litros. Entonces los moles del ion dicromato es igual a la molaridad en este caso que es 0,1 molar por la concentración o el volumen en litros que en este caso serían 50 por 10 elevado menos 3 litros. Obtendremos que el número de moles de dicromato sería de 5 por 10 elevado a menos 3 moles de ion dicromato, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la relación esticométrica para obtener la cantidad de yodo y ver cuál es el reactivo limitante. En este caso si el reactivo limitante fuera el ion dicromato, la relación esticométrica del ion dicromato es 1 respecto a la del yodo molecular que es lo que debemos calcular, ¿de acuerdo? Esto nos sale que esto es dividido entre 3. Entonces los moles de yodo molecular es igual a 3 veces los moles de dicromato. En este caso estos moles serían 3 por 5 por 10 elevado a menos 3 lo multiplicamos por 3 y obtenemos que el número de moles es de 0,015 moles de yodo. Entonces la masa en gramos del yodo molecular sería igual al número de moles por el peso molar. Entonces esto será 0,015 mol que lo multiplicamos por 2 por 2 por ciento, el peso molar del yodo molecular sería 126,9 por 2 sería de 253,8 gramos partido mol. Y obtenemos que la cantidad de yodo solicitada pues sería de 0,015, lo multiplicamos por 0,015 molar y obtenemos 3,807 gramos de yodo molecular. Bueno, esto es en el caso de que reactivo limitante fuera el ion dicromato. Vamos a ver si el reactivo limitante por lo que fuera fuera el ion yoduro. Entonces calcularíamos en primer lugar los moles de ion yoduro que sería igual a 0,15 molar que sería la molaridad por el volumen en litros que sería 0,3 litros obteniendo una cantidad de 0,045 moles de ion yoduro. Si realizamos la relación esticométrica, los moles de yoduro dividido entre 6 es igual a los moles de yodo molecular dividido entre 3. Y vemos que los moles de yodo molecular será 3 por los moles de ion yoduro dividido entre 6, es decir, 3 por 0,045 mol que lo dividimos entre 6, es decir, entre 2 al final. 3 por 0,045 lo dividido entre 6 y obtenemos que el número de moles es igual a 0,0225 moles. Claro, estos moles los multiplicamos la masa en gramos de yodo molecular será igual al número de moles por el peso molar, entonces 0,0225 moles lo multiplicamos por 253,8 gramos partido mol y obtenemos que la cantidad de gramos de yodo molecular es igual a 5,7105 gramos. Claro, si analizamos los datos vemos que donde obtenemos una menor cantidad de producto, en este caso es utilizando como reactivo limitante el ion dicromato y obteniéndose una cantidad de 3,807 que podríamos redondear a 3,81 gramos de yodo. Vale, aquí lo que hemos hecho es comparar la cantidad de producto, vale, aquí lo que hemos hecho es comparar la cantidad de producto que se obtiene con la cantidad dada de cada reactivo por separado, entonces el reactivo que produzca una menor cantidad de producto es reactivo limitante en este caso, el reactivo limitante sería el ion dicromato de potasio. Y bueno, la cantidad producida sería, pues si redondeamos sería 3,81 gramos de yodo. Muy bien, pasemos a la siguiente cuestión, cuestión 3, que la cuestión 3 es de equilibrio químico principio Le Chatelier, ¿de acuerdo? Aquí te dice que razón el efecto que obtendrá sobre el siguiente equilibrio cada uno de los cambios que se indican. Fijaros que aquí tenemos una reacción de 4 amoníaco más 3 de oxígeno nos dan 2 de dinitrógeno más 6 de agua en estado gas. Y que la entalpía de la reacción es de sino negativo, eso significa que es una reacción que desprende calor y que por lo tanto se trata de una reacción exotérmica. Bueno, el apartado A nos dice que razonemos el efecto que tendrá sobre el equilibrio si disminuimos la presión total aumentando el volumen. Si variamos el volumen de una vasija de reacción, modificamos la presión de gases que contiene, pues según la ley de Bolt, presión por volumen es constante. Es decir, que si aumentamos el volumen de la vasija de reacción, la presión de los gases disminuye. Y entonces el equilibrio se desplazará donde haya mayor número de moles gaseosos. Es decir, se desplazará en sentido directo, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí tenemos 4 y 3 son 7, 6 más 2, 8. Entonces se desplazará en sentido directo hacia la formación de productos. Muy bien, ¿qué pasaría si aumentamos la temperatura? Lo primero es que para deducir cómo se va a comportar un equilibrio químico a consecuencia de un aumento o una disminución de la temperatura a la que se encuentra, debemos conocer previamente si el proceso es exotérmico o endotérmico. En este caso vemos que es exotérmico. En este caso, si aumentamos la temperatura del sistema en el equilibrio, este se desplazará en sentido inverso para disminuir el calor liberado y así enfriar el sistema contrarrestando la perturbación. Claro que si se va en sentido inverso, lo que vamos a ver es que el equilibrio se desplazará hacia la izquierda y por lo tanto hacia la formación de reactivos. ¿Qué pasa si añadimos oxígeno? Bueno, según el principio de Le Chatelier, el equilibrio se desplazará en el sentido que contrarreste la perturbación. Es decir, si añadimos un reactivo como el oxígeno, se desplazará en sentido directo favoreciendo la formación de productos. Y D, clásico de examen, añadir un catalizador. La presencia de un catalizador no afecta al estado de equilibrio, es decir, un catalizador acelera tanto la reacción directa como la inversa, con lo cual la igualdad de las velocidades de reacción directa e inversa no se ve afectada. Y en consecuencia, no se perturba el equilibrio químico, sino que lo único que pasa es que se alcanza más rápidamente. Muy bien, vamos al problema 4, que es también de equilibrio químico. Aquí, esto es una reacción que nos dicen que a 400 Kelvin el trióxido de azufre se descompone parcialmente según el siguiente equilibrio que tenemos mostrado a continuación. En él nos dicen que se introducen 2 moles de trióxido de azufre en un recipiente de 10 litros de capacidad, en el que previamente se ha hecho el vacío y se calienta a 400 Kelvin cuando se alcanza el equilibrio a la citada, a dicha temperatura hay 1,4 moles de trióxido de azufre. Entonces nos piden calcular el valor de Kc y Kt. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a escribir el cuadro de disociación de esta reacción. Vemos que se trata de un equilibrio homogéneo, son todo gases, y además observamos que la variación de los moles gasosos sería 2 más 1, 3, menos 2, 3 menos 2, 1, ¿de acuerdo? Entonces, si calculamos el valor de Kc, podemos obtener el de Kp. Entonces, aquí tenemos una reacción, un equilibrio de trióxido de azufre, gas, que se disocia dando lugar a dióxido de azufre, también gas, se trata de un equilibrio homogéneo y oxígeno-gas. Inicialmente vamos a hacer un cuadro, podemos hacerlo de varias maneras, podemos hacer un cuadro de moles, podemos hacer un cuadro de concentración molar, vamos a hacerlo, por ejemplo, con moles, el número de moles iniciales serían 2 moles de trióxido de azufre, aquí nada, nada, y la variación o la reacción sería de menos 2x, más 2x, x y más x. Y los moles en equilibrio serían 2, menos 2x, 2x y x. Fijaros que nos dicen que cuando se alcanza el equilibrio a la citada temperatura, hay 1,4 moles de trióxido de azufre, eso significa que esto de aquí es igual a 1,4 moles. Fijaros que de esta manera podemos calcular el valor de x. Si 2, menos 2x son los moles de equilibrio que tenemos en este caso de trióxido de azufre, esto es igual a 1,4 moles, obtenemos que x es igual a 1,4, sería concretamente, a ver, vamos a calcular, 2 menos 2x es igual a 1,4, y resolviendo esta ecuación de grado 1, vemos que x es igual a 0,3 moles. Entonces, como tenemos el valor de x, es fácil calcular, es fácil calcular qué concentración es la que nosotros tenemos, es decir, la concentración de cada una de las especies y por lo tanto calcular K sub c. Entonces, K sub c, la constante de equilibrio químico de concentración, será igual a la concentración de dióxido de azufre elevado al cuadrado por la concentración molar de oxígeno partido la concentración molar de trióxido de azufre elevado al cubo. Y entonces, esto será igual a qué? Pues, a 2x, 2x partido entre el volumen de la vasija, que son 10 litros de capacidad, elevado al cuadrado, por x, bueno, voy a sustituirlo directamente, esto sería 2x, por lo tanto, x es igual a 0,3 moles, entonces sería 2 por 0,3 moles, que se divide entre 10 litros, se eleva al cuadrado, se multiplica por x, que es el oxígeno, 0,3 los moles de oxígeno, partido el volumen de la vasija, dividido por la concentración de dióxido de azufre, que es 1,4 moles, que se divide entre 10 litros, que es el volumen de la vasija, elevado al cuadrado en este caso. Entonces, de aquí podemos calcular sin ningún problema el valor de K sub C. Entonces, introducimos estos datos en la calculadora, cuidado, no os olvidéis de los exponentes, dióxido de azufre está elevado al cuadrado y el dióxido de azufre también, y el volumen del reactor, porque hemos hecho un cuadro de moles, pero tenemos que calcular la K sub C, que es la constante de concentración molar, con lo cual tenemos que poner las concentraciones molares de los reactivos y de los productos. En este caso, vemos que el valor de K sub C es igual a 0,0055, ¿de acuerdo? Bueno, 55,1, si podemos poner algún decimal, incluso podríamos poner notación científica, que sería realmente, en notación sería 5,51 por 10 elevado a menos 3, que queda quizá un poquito más elegante. Este sería el valor de K sub C. Ahora bien, si nosotros queremos calcular el valor de K sub P, recordemos que K sub P es igual a K sub C por R por T elevado a la variación de los moles gaseosos. Al principio del problema hemos indicado que tal variación de moles gaseosos es igual a 1 y entonces observamos que K sub P es igual a 5,51 por 10 elevado a menos 3 por 0,082, que es la constante de gases ideales, por la temperatura, que en este caso son 400 Kelvin, elevado a 1 y observamos que dicho valor de K sub P es igual a la constante de presión, es igual a 0,1807. Entonces esto sería el valor de K sub P. K sub C sería 5,51 por 10 elevado a menos 3 y K sub P sería 0,1807. Luego el apartado B nos piden que calculemos la presión parcial de cada gas y la presión total en el interior del recipiente cuando os alcance el equilibrio. Bueno, lo podemos hacer con la fracción molar, lo podremos hacer también con la presión de gases ideales y bueno, con lo que queráis, se puede hacer de varias maneras. Fijaros que podemos calcular directamente la presión total. ¿Por qué? Porque vemos que los moles totales gaseosos es igual a 2 menos 2X más 2X más X esto y esto se va y nos queda que los moles totales es 2 más X y hemos calculado que X será igual a 0,3 por lo tanto los moles totales es 2 más 0,3 esto es igual a 2,03 perdón, 2,03 no, 2,3 moles. ¿Vale? Entonces la presión total lo podemos calcular ya directamente si queréis y luego podemos utilizar o bien la fracción molar o bien la ley de gases ideales para calcular las concentraciones parciales de cada uno de los componentes de la mezcla. La presión total por el volumen de la vasija es igual al número de moles por R que es la constante de gases ideales por la temperatura. Entonces la presión total del sistema sería los moles totales que es igual a 2,3 por la constante de gases ideales que es 0,82 atmósferas por litro partido Kelvin por mol por la temperatura que es 400 Celsius Kelvin, perdón dividido por un volumen de vasija de 10 litros. Entonces obtenemos que la presión total del gas en equilibrio cuando se alcanza el equilibrio del sistema podemos calcularlo directamente porque hemos calculado los moles totales y entonces obtenemos que la presión total cuando se alcanza el equilibrio del sistema es de 7,54 atmósferas. Ahora bien si queremos las presiones de cada uno de los gases en equilibrio vale voy a borrar esto a ver voy a dejar los moles en equilibrio en el caso de la presión parcial del trióxido de azufre es igual a el número moles por la constante de gases ideales por la temperatura partido del volumen entonces los moles totales serían 2 menos 2 por 0,3 que lo hemos calculado previamente bueno nos lo ha dicho el enunciado que es 1,4 moles que se multiplica por 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol por la temperatura 400 Celsius Kelvin perdón por el volumen de la vasija de reacción que son 10 litros luego la presión parcial de dióxido de azufre es igual a 2X los moles es 2 por 0,3 mol vale por la constante de gases ideales que es 0,082 por 400 Kelvin partido el volumen de la vasija que son 10 litros y por último la presión parcial de oxígeno que sería X es decir 0,3 por 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol por 400 Kelvin que lo dividimos por 10 litros de volumen del reactor entonces vamos a ir calculando cada una de las presiones parciales hemos introducido los datos pero no hemos calculado la primera presión parcial que sería la del trióxido de azufre sería de 4,592 atmósferas la presión parcial del en este caso del dióxido de azufre que es 2 por X los moles 2 por 0,3 por 0,082 por 400 partido de 10 obtenemos que esto es igual a 1,968 atmósferas y finalmente la presión parcial de oxígeno es igual a 0,984 atmósferas como antes lo hemos hecho la presión total sumando los moles totales también podríamos calcular la presión total como la suma de las presiones parciales de los 3 gases yo lo he dicho con los moles totales pero bueno esto hay varios caminos este sería otro camino ¿de acuerdo? muy bien vamos a la siguiente cuestión que es una cuestión de reacciones de química orgánica ya os digo siempre que son las reacciones o los ejercicios más bonitos del examen son los más rápidos y no hay que justificar nada simplemente escribir complete las siguientes reacciones y nombre los compuestos orgánicos que intervienen bueno la primera reacción que vemos es un alqueno y en este caso de 2 carbonos que es el eteno y tenemos clorogás entonces aquí vamos a ver una reacción de adicción al doble enlace en la cual obtenemos 1,2 dicloroetano que el dicloroetano sería CH2 CL CH2 CL la siguiente reacción que observamos en la B tenemos un compuesto que es el yodoetano yodoetano y amoníaco ¿vale? y aquí tenemos una reacción de sustitución que va a generar etilamina más yoduro de hidrógeno ¿vale? vamos a poner aquí etilamina la reacción 3 es un alcohol ¿vale? es un alcohol primario los alcoholes primarios cuando se oxidan lo que van a dar es aldeídos pero como tenemos un compuesto que seguramente sea el permanganato potásico que es un oxidante muy 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 fuerte pasaría por una etapa intermedia de un aldeído y finalmente acabaría dando lugar a un ácido carboxílico entonces como solo hay una flecha y no hay dos flechas aquí podríamos poner perfectamente etanal que sería un aldeído porque un alcohol primario cuando se oxida nos da un aldeído en este caso etanal pero al tratarse de un oxidante bastante potente que es el caso del permanganato potásico podría dar en una segunda etapa podría dar ácido etanoico entonces aquí bueno podríamos poner las dos cosas las dos cosas pues nos lo darían por válido es cierto que como solo hay una flecha sería directamente sería etanal vale perdón que parece que he puesto etanol ese etanal es un aldeído la oxidación de alcoholes primarios da aldeídos vale pero como es un oxidante bastante potente bueno pues puede dar habrá pasará por un estado intermedio de etanal hasta finalmente obtener el ácido etanoico un ácido carboxílico bueno la reacción D tendríamos que tendríamos el ácido propanoico perdón el ácido propanoico no el ácido propanoico es el E he leído la línea de abajo no tendríamos un alcohol de tres carbonos que es el 1-propanol vale y fijaros que aquí tenemos ácido sulfídrico ácido sulfúrico no sulfídrico y calor bueno aquí se trata de una reacción de deshidratación una reacción de deshidratación va a dar alquenos y también agua obviamente entonces de propanol va a pasar a propeno propeno que sería pues CH3 CH doble enlace CH2 y obviamente como no como es una reacción de deshidratación pues agua y ya por último la última reacción ahora sí es el ácido propanoico y un alcohol vale esto sería ácido propanoico y esto es un alcohol que en este caso es metanol y lo que aquí observamos es una reacción de esterificación una reacción de condensación y entonces se va a generar propanoato de metilo entonces esto será CH3 CH2 COO CH3 más agua ¿de acuerdo? bueno hasta aquí este examen espero que os haya resultado muy útil nos vemos en el siguiente no olvidéis suscribiros al canal para seguir viendo más vídeos de selectividad ¿de acuerdo? y nada muchas gracias por vuestra atención hasta luego